Más que por formarte con la gala Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada en el mío Me hundiré Como tú me estás sufriendo en el olvido Y en verano te vas a morir en el río Y en tu condeño mi olvido será Y en tu condeño mi espada 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 Más rolar No por darte lo mejor Es no pegar Pero ya viviré Y mientras llego mi pódulo Más de Dios Por atrás Atravesaré tu alma por mi espada Mi espada perdido, mi espada perdido Te olvidaré Como tú me estás soñando de lo perdido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi vendido será tu regalo En días no daquilo, ven a ver En días no daquilo, ven a ver No por parte, por la paz La pobreza de tu alma por mi espada Mi espada perdido Te olvidaré Como tú me estás soñando de lo perdido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será tu regalo Vamos a cantar fuerte como todo el mexicano